Muy buen día, mi nombre es Alberto Santillana, gerente de Preventa en QAD. Les doy las gracias al Cluster Industrial por todo su apoyo para realizar este webinar y a todos los participantes. Hoy hablaremos de la importancia de construir una cultura de gestión de calidad preventiva y de satisfacción al cliente, la relevancia de contar con un sistema de gestión de calidad y hasta dónde te puede llevar QAD. La agenda consta de cuatro secciones. La primera, como hemos comentado, son estos retos y tendencias generales de nuestro ambiente aquí en América Latina, en México, de la manufactura. En la segunda parte hablaremos de las siete claves para construir una cultura de calidad que nos ayude a adaptarnos a las tendencias, a afrontar los retos. La tercera parte es explorar pues estas funciones que tiene un sistema de gestión de calidad y que nos ayudan a contribuir, a construir esta cultura de calidad. Y por último, cómo lograr con ayuda de QAD a lograr una excelencia operacional en la gestión de calidad de nuestras organizaciones. Vamos a iniciar con los retos y tendencias en el sector de manufactura. En QAD manejamos la idea de que las empresas de manufactura deben de ser adaptables, con la agilidad y rapidez para adecuarse a las disrupciones y tendencias que enfrentan nuestras organizaciones. Aquí vamos a ver qué tendencias podemos visualizar de toda la gente que ahorita analistas de negocios que estamos viendo en el 2021 y en los siguientes años. Vamos a visualizar seis grupos de tendencias. El primero es la automatización para incrementar los niveles de productividad y eficiencia en nuestras organizaciones. Como hemos visto ya desde el año pasado, el COVID ha incrementado el uso de software en la nube para comunicarnos, como Zoom o Teams, pero también nuevas formas de mantenernos en contacto con nuestros clientes y proveedores de mil maneras, ¿no? Webinars, workshop, eventos de marketing, portales de comercio, portales de entrenamiento, tiendas en línea, redes sociales, analítica de negocios, tecnologías para rastreo de transportes, rastreo de entregas, entre otros. Y aquí lo que nos han dicho a los analistas es que las empresas que tomaron con éxito medidas en todos estos temas son parte importante de las que han sobrevivido hasta el momento. El siguiente tema es la sustentabilidad ambiental. Aquí hay tres temas en la agenda global en este momento, que es el calentamiento global, la contaminación en todas sus formas y la reducción de la biodiversidad. Nos estamos acabando el planeta. Esto ha cambiado la perspectiva, en especial de las nuevas generaciones, nos está llevando a productos que cuiden más el medio ambiente, más ecológicos y más sanos. Las empresas buscan reducir la huella de carbono y las emisiones y esto motiva a nuevas y más estrictas políticas ambientales globales. Por ejemplo, en la industria automotriz nos está llevando a la electrificación y en la industria de la aviación a la tecnología del hidrógeno y así van a seguir habiendo cambios continuamente. El siguiente tema es el retorno de la inversión en periodos más cortos. Aquí seguirá existiendo una enorme presión económica, una enorme presión sobre las empresas para que justifiquen sus inversiones. Veremos un aumento de las inversiones en proyectos que muestren un retorno de inversión rápido con horizontes ya de máximo de un año y esto es un cambio significativo. Tenemos que adaptarnos también a esto. El siguiente son desafíos comerciales globales y aquí hay muchos temas en este momento. Proteccionismo de los países, cumplimiento de acuerdos internacionales, regulaciones de calidad globales, de seguridad, de recursos humanos, reglas de origen, fluctuación de la demanda, costo de la energía, rompimiento de las cadenas de suministro. Por ejemplo, en la industria automotriz, la falta de chips, estimaciones de devaluación de inflación que se nos avecinan, competencia entre bloques comerciales, nuevos competidores, productos sustitutos y horas globales. El siguiente grupo de tendencias es el papel de la analítica de nuestras empresas. La analítica se está convirtiendo y es ya una herramienta clave de las empresas para predecir, reaccionar y beneficiarnos de estas tendencias. Indicadores de desempeño en tiempo real y llegando a conocimiento de la causa raíz de los problemas. En las plantas de manufactura, el papel de la analítica cada día será más importante primordiar por el aumento de datos que serán interpretados y analizados por la automatización, la industria 4.0, los equipos conectados al internet de las cosas, la robótica, el aprendizaje de máquinas, la realidad virtual, realidad aumentada. También se requerirán sistemas cada vez más analíticos para la pronosticación, proyección, planeación del mercado a largo plazo, para las revisiones de escenarios por las interrupciones a la cadena de suministro, por ejemplo. Y más disrupciones. En mercados, en preferencias de los consumidores, el aumento de compras en línea, las nuevas preferencias de los consumidores por grupos de edad, baby boomers, generación X, milenias, generación Z, ¿no? La presión por entregas cada vez más rápidas y todo esto va enmarcado en nuevas regulaciones gubernamentales. Y es aquí donde las empresas debemos de redoblar esfuerzos para encontrar formas de adaptarnos a estas tendencias, a estos retos, así como la agilidad de reinventarnos a nosotros mismos. Y de eso es de lo que va a constar todo lo que vamos a ver en este webinar. Ayúdenos con la primera encuesta, ya que comentamos las tendencias que observamos en nuestra empresa, para ver cuáles son las que son más relevantes aquí en el grupo que estamos participando. El trabajo remoto, la colaboración y comunicación en la nube con proveedores y clientes, la adaptación a las regulaciones de sustentabilidad y demandas del consumidor, la justificación de inversiones en proyectos con retornos de inversión más cortos, los desafíos globales, las herramientas analíticas, los cambios en las preferencias de los consumidores, o los cambios en la demanda, problemas de la cadena de suministro, ¿no? De inventarios, rapidez de entrega, etcétera. Muy bien, me está votando la audiencia, Beto. Vamos a darles unos segunditos. Va rápido el voto. Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Muy bien, ya tenemos más del 70%. Voy a compartir los resultados con ustedes. Pueden ver los resultados a continuación. Guau. Bueno, creo que casi la mayoría fue un empate técnico. Sobresale la primera, ¿verdad? El tema de la colaboración con proveedores, con clientes, con nuestros propios colaboradores de forma remota, ¿no? A través de herramientas en la nube. Lo cual ha sido un tema desde la pandemia. Ahorita también hemos visto con analistas que, no importa el tamaño de las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, tienen ya un híbrido de trabajo remoto y han incrementado como una estrategia de sobrevivencia la colaboración con todas las herramientas que hemos dicho, portales de venta, portales de proveedores, tiendas en línea y muchísimos sistemas en la nube para poder agilizar los procesos. Ahorita también un tema importante es reaccionar pese a la distancia con la rapidez que se requiere para tomar mejores decisiones, para optimizar los costos. Y el segundo es el último. Precisamente, ¿no? Cómo nos ha venido a mover la demanda, las fluctuaciones en la demanda, cómo poder pronosticar la demanda, tener los inventarios adecuados, ¿no? Se nos quedaron inventarios de muchas cosas, se están innovando en productos y se están generando nuevos nuevos productos. La rapidez de la entrega ha sido un tema, ¿no? Creo que se ha visto una enorme eficiencia en estos tiempos, en todas las empresas de entrega, en todos los sistemas de entrega, ya son mucho más confiables, si llegan cuando deben de llegar, llegan con los productos completos, ya no hay como pasaba, ¿no? Tantos accidentes, tantas pérdidas en el camino. Y definitivamente, ahorita vamos a ir hablando de una serie de conceptos que nos van a ayudar en estos temas y en los demás, porque todos los demás podemos decir que es un empate técnico entre el 29 y 36 por ciento. Entonces, finalmente, creo que todos y cada uno de estos temas, malos temas particulares que ustedes tienen en cada una de sus empresas, nos están obligando a buscar maneras de adaptarnos. Muchas gracias, Adrián. Bien, vamos a seguir. A veces así nos sentimos, así, ¿no? Nos preguntamos qué sigue, cómo actuar, cómo van a seguir cambiando las cosas, ¿no? Y las empresas tenemos la difícil tarea de mantenernos operando, proteger el talento, pero al mismo tiempo, transformándonos de cara a una nueva realidad, afrontar todo esto que estamos viviendo. recordemos que las crisis ayudan a visualizar las debilidades de países, de empresas y de las personas, pero también en las crisis han surgido nuevas oportunidades y los negocios se han transformado y crecido. A continuación, veremos cómo podemos construir una cultura de calidad en nuestras organizaciones. En Quadré, hemos identificado estos siete puntos claves que vemos ahorita aquí en la pantalla para construir una cultura de calidad que nos permita adaptarnos a las disrupciones y tendencias que influyen en nuestras organizaciones. hay una frase del doctor Deming que engloba la importancia de construir una cultura de calidad. Afirmó que las organizaciones que se enfocaban en mejorar la calidad reducirían automáticamente los costos, mientras que aquellas que se enfocaban en reducir los costos automáticamente reducirían la calidad y en realidad aumentarían los costos como resultado. De allí la importancia de construir una cultura de calidad en nuestras organizaciones. Bien, veamos el primer elemento que es la planeación de la calidad desde que inicia la introducción de un nuevo producto, cumpliendo con los estándares de la industria y llegando hasta la calificación de los proveedores antes de adjudicarles el trabajo para ligar la reducción de costos, para ligar que se cumpla con los requerimientos de los materiales desde los proveedores, probando los diseños con análisis de modos de fallas y efectos, mejorando la calidad futura con lecciones aprendidas, no conformidades pasadas, auditorías anteriores, acciones correctivas, es decir, un enfoque de prevención que aumente nuestra capacidad de producir productos de calidad y contribuye a disminuir los costos. El siguiente punto es el uso disciplinado de las herramientas de mejora. No detenernos y considerar solamente arreglar el problema en el momento, sino que debemos de considerar siempre el aprovechar las herramientas disponibles para un enfoque más estructurado y eficaz para resolver los problemas. Herramientas como espina de pescado, los 5 porqués, los 8D, nos ayudan a asegurarnos de que estamos resolviendo el problema de la mejor manera y llegando al problema raíz y no solo a los síntomas. También nos prepara para crear acciones correctivas, efectivas, para que no se repite el mismo problema. Es decir, nos ayuda a aprender, nos ayuda a mejorar, este enfoque de mejora también. Vayamos al tercer elemento, que es que todos los empleados debemos de tener y comprender cuánto cuesta realmente la calidad de nuestras organizaciones, cuál es el impacto en el ingreso y en el margen. Entender que las acciones de todos contribuyen a reducir o aumentar estos costos. Aquí hay un tema bien interesante, muchos de estos costos de calidad están ocultos en los costos aceptados de hacer negocios y no se cuestionan. Tener una mayor conciencia del impacto financiero de la calidad aumenta las probabilidades de desafiar el estatus quo y de lograr un cambio positivo. El siguiente elemento, el cuarto, es un enfoque de prevención de problemas, no solamente arreglar los problemas, no estar apagando incendios. Esto se debe a que estamos diseñando la calidad desde el principio, practicando el uso disciplinado de las herramientas de mejora y resolución de problemas y que todos tenemos conciencia del impacto financiero de la calidad. Este es un enfoque preventivo de la calidad que reduce el riesgo, mejora el compromiso, mejora la satisfacción del cliente y hace que nuestras empresas tengan esta necesidad y compromiso de mejorar constantemente. En otras palabras, no estamos apagando incendios, los estamos previniendo. Vayamos al quinto elemento. que es el apropiarnos de la calidad por parte de todos los proveedores. El compromiso con la calidad en todas nuestras funciones, entender que todo lo que hacemos en una organización tiene un impacto en la calidad. No es solo la calidad en el producto, sino es en todo lo que hacemos. Significa no solamente seguir los procesos que ha implementado el departamento de control de calidad, sino es un enfoque que es un compromiso con la calidad en una búsqueda constante de excelencia operativa y de mejora continua. Vamos al sexto elemento, que es la creación de equipos multidisciplinarios de trabajo para resolver y prevenir problemas en común. Los equipos multidisciplinarios compuestos por expertos de varios departamentos con diferente formación académica, especialidades, experiencias profesionales, enriquecen la solución a los problemas de calidad, aumenta la diversidad de perspectivas para abordar las situaciones, favorece la aparición de nuevas ideas, mejora el aprendizaje de sus miembros, facilita encontrar soluciones innovadoras y facilita el reparto de trabajo. Todo esto contribuye a equipos más efectivos. y el último que es que las empresas con una cultura de calidad no dependen de héroes, no tienen héroes. Esto se debe a que todos en la organización se apropian de la calidad, utilizamos equipos multidisciplinarios para resolver los problemas, se trabaja en equipo juntos para prevenir problemas desde el principio y todos somos responsables, no hay necesidad de héroes. bien, ya que vimos estas siete elementos para construir una cultura de calidad preventiva, vamos a ligar esto con el siguiente tema que es un sistema de gestión de calidad que nos ayude también en este proceso. Ok, para empezar vamos a comentar que la forma como hacemos las cosas en nuestras empresas considera tres elementos el primero requiere la participación del personal con las habilidades necesarias y una estructura adecuada el segundo procesos bien definidos y eficientes y el tercero herramientas tecnológicas para automatizar y simplificar los procesos contar con información en tiempo real facilitar la comunicación y colaboración y un entorno adecuado para tener éxito desde la etapa de diseño para eliminar y minimizar los problemas de calidad debemos comprometernos desde la alta dirección a continuamente mejorar el modelo operativo de nuestras empresas ese es el camino la capacidad de nuestras organizaciones para entregar valor a nuestros clientes depende de la madurez y de la integración de estos tres elementos gente procesos y tecnología de allí la importancia de apoyar las funciones claves de un sistema de gestión de calidad para contribuir a elevar el nivel de madurez de nuestro modelo operativo vamos a comentar estas funciones la cultura de calidad debe ser adoptada por toda la empresa si analizamos los procesos de cualquier empresa podemos ver que la gestión de calidad es transversal a cada una de las áreas en las que normalmente dividimos la empresa cada área tiene potencialmente hablando la capacidad de llevar a toda la compañía a una situación complicada debido a la falta de calidad en estos momentos puede estar naciendo un potencial problema que puede poner en riesgo toda la operación y aquí debemos preguntarnos ¿estamos dándole el protagonismo adecuado a la calidad de nuestra empresa? para esquematizar estas funciones de calidad dividimos a la compañía en estos cuatro grandes procesos de cualquier empresa productiva y pues que nos sirva para preguntarnos si estamos cuidando estos puntos claves en las diferentes áreas iniciamos con la calidad en el proceso de diseño y desde la planeación con la parte del control de diseño la parte del proceso formal de introducción de nuevos productos APQP con flujos establecidos de trabajo que nos ayuda a fortalecer la integridad de los productos desde el diseño y que nos integre con especificaciones de productos análisis de modos de fallas y efectos plan de control instructivos de trabajo plan de inspección y presentación de muestras iniciales el PPAP el segundo es el cumplimiento de los estándares de gestión de calidad y aquí es en esencia cumplir con la norma ISO 9001 y respaldar las normas ISO para la gestión ambiental gestión de salud y seguridad ocupacional lograr el cumplimiento por ejemplo de estándares de gestión para la industria automotriz y ATF 16949 o para la fabricación de equipos médicos ISO 13485 gestión de riesgos aquí se trata pues de este seguimiento activo y documental de todas las acciones encaminadas para administrar identificar y controlar los riesgos en cualquier parte del negocio integrado con gestión de cambios introducción de nuevos productos y con proveedores proyectos de mejora también aquí respaldar los esfuerzos de mejora continua de nuestra organización controlando la asignación del trabajo el seguimiento a las tareas incluido el seguimiento a los problemas que surjan en esas tareas seguimiento a agendas seguimiento a las reuniones de esos proyectos y por último la gestión de desempeño donde se le da seguimiento a los objetivos comerciales y de calidad y al progreso en relación a esos objetivos y asignar tareas a las personas para que tomen medidas en relación a esos objetivos ahora comentaremos la gestión de calidad en el proceso de abastecimiento aquí vamos a poner dos grandes grupos que es la gestión de calidad de proveedores y que consiste de análisis de datos métricas de calidad y de cumplimiento de entregas para calificar a los proveedores no conformidades de los proveedores identificando problemas de calidad causas raíz y sus soluciones acciones correctivas ver los resultados de las auditorías y actualizar las certificaciones y el segundo que es la gestión de cotizaciones de proveedores lo cual es un proceso clave que arranca con la introducción de nuevos productos y es especialmente importante si nuestras organizaciones son dueñas de la responsabilidad del diseño permite también las mejores prácticas para la industria automotriz por ejemplo veamos la siguiente área el proceso de fabricación y aquí mencionamos las no conformidades y acciones correctivas y preventivas para rastrear y resolver cualquier tipo de defecto ya sea reportado por clientes originado por proveedores o internamente en los procesos productivos la inspección y control estadístico de procesos que consiste en la revisión y medición de las características de calidad de un producto utilizando instrumentos de medición patrones de comparación equipos de pruebas y ensayos y estos son impulsados directamente desde los planes de control y debe de incluir análisis de tendencia y de capacidad el control de documentos que es un repositorio centralizado para todos los documentos y registros se trata de gestionar el ciclo de vida de la documentación de calidad mediante procedimientos de aprobación distribución y acceso a versiones controladas esto es un proceso clave entrenamiento que va siempre muy ligado a control de documentos por ejemplo a la mejora del manejo de gestión de cambios la mayoría de los estándares de calidad requieren que solo personas capacitadas y calificadas realicen las tareas sin un programa integral de seguimiento de formación es difícil saber si los empleados han recibido la formación adecuada para los procedimientos vigentes y para la gestión de cambios eficaz y por último la calibración de equipos de medición todas las normas de calidad y marcos de cumplimiento como las que ya hemos mencionado de IATF 16949 o ISO 13485 requieren que tengamos un programa de mantenimiento y certificación de la calibración de nuestros equipos de medición y deben incluir estudios de sesgos linealidad repetitibilidad y reproductibilidad ahora comentaremos la gestión de calidad en los procesos de venta y postventa y aquí pues son las auditorías regulatorias auditorías de procesos y por capas un sistema que nos ayude a cubrir todos los requerimientos de una auditoría desde su programación hasta el seguimiento el resultado de las mismas y el escalamiento para el cumplimiento de los requisitos internos de organismos reguladores y de clientes el almacenamiento centralizado de estos informes y el resultado de estas auditorías y la gestión de quejas de clientes aquí también es un repositorio centralizado de quejas para no omitir o dejar de dar seguimiento a ninguna de ellas como sabemos viene por diversos medios por mail por correo etcétera y evitar incumplimientos regulatorios y generar y causar más problemas a los clientes y también nos debe de permitir realizar acciones inmediatas de contención acciones correctivas reconocer tendencias y problemas emergentes hemos repasado ya las principales funciones aquí terminamos este recorrido y lo que sigue que vamos a ver es cómo nosotros podemos apoyar este proceso y por favor ayúdenme a contestar la siguiente encuesta del día que es cómo es el manejo de los procesos de gestión de calidad en tu empresa por favor si qué tal qué tal es el proceso de madurez como habíamos platicado de integración de gente procesos y tecnología si estamos todavía en un nivel de hojas de cálculo y papel o si ya tenemos algunos aplicativos que nos ayudan pero todavía son silos de información aislada si ya tenemos algunos de estos procedimientos o muchos de estos procedimientos automatizados o semi automatizados pero todavía con métricas no en línea 100% manuales o si ya contamos con un sistema de gestión de calidad totalmente automatizado gracias adrián vamos a tú me avisas bien vamos a darles unos segundos más ya va superando el 50% de la votación muy bien vamos a compartir los resultados a continuación ya pueden verlos ok wow bueno vemos que la mayoría ya tiene muchas de estas funciones que hemos comentado de un sistema de gestión automatizadas todavía no llegan al 100% solo un 11% ya comentan que tienen un sistema totalmente automatizado la mayoría están en el proceso ¿no? 45% todavía no están totalmente integrados sus procesos todavía no cuentan con información y generación de informes en línea métricas en línea todavía hay algún reproceso algún retraso con la información podemos hablar de alguna información con algún grado de obsolescencia y también entre sistemas de papel excel y bases de datos pues es el otro 46% ¿no? 34 más 12 lo cual implica que todavía andamos digamos en un nivel todavía de madurez de estos tres conceptos pues muy incipiente digamos de cumplimiento simplemente ¿no? de limitarnos al cumplimiento gracias Adrián vamos a comentar lo siguiente aquí vemos un en este diagrama un modelo de madurez y a qué se refiere ese que para dirigirnos al objetivo de implementar las mejores prácticas para lograr la excelencia operativa es importante reconocer dónde estamos parados en este momento cuál es el estado actual en nuestras organizaciones y cómo llegar a las mejores prácticas que podemos lograr a la excelencia operacional en estos temas y es importante visualizar nuestro punto de partida para poderlo lograr aquí como vemos la gran mayoría el 89% porque solo un 11% se consideraba ya en una gestión de excelencia operacional pues estamos en el amarillo ¿no? o en el rojo y este será nuestro punto de partida para movernos para reducir el gap ¿sí? tenemos un cumplimiento mínimo por departamentos todavía digamos un sistema un tanto estático no está integrada a todas las funciones del sistema y bien vamos a seguir platicando de cómo reducir este gap ahora veremos cómo QAD puede contribuir a lograr una sólida cultura de calidad y de excelencia operativa en QAD contamos con un sistema de gestión de calidad totalmente integrado un eco MS que proporciona una visibilidad oportuna de los problemas relacionados con la manufactura y la calidad facilita un enfoque preventivo que resulta en menores costos de calidad facilita la gestión de riesgos incorporada en los procesos respalda la mejora continua la satisfacción del cliente y contribuye a mejorar los márgenes una forma de entender el impacto de cómo estamos gestionando la calidad es lo que le llamamos los costos ocultos de la calidad o de la mala calidad se entiende que estos costos ocultos son aquellos gastos que no son productivos o estrictamente necesarios para el funcionamiento de la empresa y que inclusive suelen pasar desapercibidos en los sistemas contables y la cuenta de resultados aquí voy a hablar en primera persona como consultor de negocios implementando ERP que aquí en CUAD tenemos 30 años de experiencia en esto y pues voy a mencionar algunos casos de la vida real para ejemplificar los que me conocen no se preocupen no voy a mencionar nombres de empresas ni mucho menos es solamente para ilustrar el punto por ejemplo un ejemplo en auditorías con mucha frecuencia hemos detenido proyectos por ejemplo de implementación del ERP una semana debido a la preparación y organización de documentos porque la empresa tiene una auditoría ¿no? recabar firmas de aprobación en general para ordenar todo lo necesario para una auditoría en una planta y ahí es donde uno detecta ¿no? que es una situación interesante ahí otro punto por ejemplo otro ejemplo de la vida real de estructuras y fórmulas de productos es también cuando empresas han decidido invertir una o dos semanas para validar estructuras de productos fórmulas de productos que se van a cargar al ERP debido a que requieren validar todos los cambios de ingeniería que han encontrado algún producto con algún detalle y quieren asegurarse que todo esté bien entonces ahí vemos también que no están al 100% ¿no? el tercero ejemplo por ejemplo problemas de retrabajos aquí voy a platicar el caso de un área de producto terminado un almacén de producto terminado un área de embarques debido a que reporta que no pueden pues que el sistema está mal ¿no? que 20 contenedores de un material aparecían en el sistema por lo tanto el sistema los había asignado un embarque pero físicamente solo había 17 no había los 20 y esto se debía pues que pedían ayuda ¿no? para saber qué estaba pasando investigando encontramos con el área de producción que habían reportado 20 contenedores hechos habían entregado 17 y 3 estaban con algún problema y los estaban retrabajando pero que no nos preocupáramos que en ese día quedaban que si salían y iban a estar completos aquí el tema es que esta situación detiene el embarque y que esas 2 horas o 3 que ellos iban a tardar en entregar el contenedor finalmente se iban a convertir en 5 o 6 porque esto afecta a que no se pueden subir ya todos los materiales al transporte no se puede continuar subiendo materiales porque llevan un orden específico ¿no? por lo que lo tienen que dejar pendiente demorar medio día su salida lo cual ocasiona las extras no rehacer prioridades de embarque retrasos en la entrega y además comentar que nunca vi que esas horas extras y ajustes en el consumo de materiales en la orden de trabajo se reflejaran en esa orden de producción ¿no? y se reflejaran costos y de esto estamos hablando ¿no? sin embargo podemos decir que estas compañías tienen una excelente calidad de su producto pero hay muchas áreas de oportunidad en la gestión de calidad de estas empresas también recientemente me pasó de forma personal con un reclamo de garantía de un automóvil que tuve hace dos años a los tres días de haberlo sacado de agencia con el piso disparejo pasando un tope ya sonaba como que se iba a desarmar ruidos por todos lados lo llevé en garantía donde lo compré primero me hicieron creer que era normal que no encontraba nada después me pidieron que lo dejara por lo menos tres días porque tenía que hacer una batería enorme de pruebas y que además si salía con que tenía un golpe alguna situación no se cubría nada yo tendría que pagar inclusive el diagnóstico nunca tuve tres días en esa época viajaba mucho y quise en el siguiente servicio que se revisara tampoco lo logré ni hablando con el gerente y finalmente con el taller de la esquina de mi casa un día pasé y dije a ver checame este carro el joven que me atendió un jovencito no llevaba ni media manzana y me dijo ya sé lo que tiene en dos horas me lo entregó arreglado y me dijo tenía floja las balanes era algo muy rápido bueno y que creen que pasó pues esta queja jamás ingresó al sistema de quejas de esta empresa y porque nunca ingresé el auto pero sin embargo que creen nunca volveré a comprar un auto de esta marca y esto nos pasa a muchos no sé si era un problema de un ensamble de un proveedor o era un problema de la armadora pero todos perdieron un cliente y bueno esto nos ayuda a ejemplificar el punto que estamos hablando de los retos que tenemos y ahora vamos a hablar de cómo podemos sacar de su escondite a estos problemas crónicos y cómo los podemos sacar con un redireccionamiento estratégico de la gestión de calidad de nuestras empresas como vemos aquí en el enfoque hablamos de los siete claves de la cultura de calidad que hemos mencionado nadie está exento de mejorar la calidad todos deben de contribuir a mejorar la calidad debemos tener un enfoque de estar conscientes del impacto financiero y que podemos mejorar el margen a través de la calidad sin un planteamiento predictivo en lugar de reactivo no solamente apagar el fuego y lo que hemos platicado de un sistema de la tecnología de un sistema de gestión de calidad con esta transformación digital que nos permite ser más eficientes más integrados mejor comunicados colaborar de mejor manera información en línea toda esta ventaja de este planteamiento de un sistema de gestión de calidad enfocarnos a resultados comerciales como hemos dicho estos resultados deben de ser quick wins como se dice en inglés es decir resultados rápidos ahorita vamos a hablar un poquito de todo esto en la siguiente sección debe de basarse en las mejores prácticas de la industria que cumpla con las regulaciones que se obtenga implementaciones rápidas y con valor y que nos ayude a reducir los costos de calidad y mejorar los márgenes esa es la manera y aquí ya vamos integrando los dos elementos las siete claves de la cultura la parte del sistema de gestión de calidad vamos a seguir la forma de lograrlo es integrando los procesos ya no verlos solamente como funciones aisladas como las mencioné en la sección anterior sino ya procesos integrados el primero que vamos a ver es el de control de documentos y formación o capacitación y pues esta integración de que cualquier cambio en los documentos inmediatamente dispare qué roles qué skills deben de ser capacitados asegurarnos de que todos los cambios la gente tenga el conocimiento de estos cambios y certifique que los conoce que los está implementando que está usando el último documento oficial por ejemplo nos ayuda a establecer las mejores prácticas que nos garantizan que nuestro negocio continúe creciendo y funcionando de manera eficaz es una mancuerna exitosa para la gestión de cambios ¿no? y además este pues todas las regulaciones y normas nos piden esto el siguiente es la integración de los procesos de inspección con los planes de control que garantice que los requisitos de inspección permanezcan conectados durante la gestión de cambios y esto llevarlo a una creación automatizada de no conformidades basadas en las fallas de inspección y tener todo esto de forma inmediata el siguiente proceso es el de abastecimiento conocer el desempeño de nuestros proveedores es esencial para vincularlo a la aprobación de nuevos de lanzamiento de nuevos productos ¿y por qué? porque bueno debemos de escoger los mejores proveedores debemos de asegurarnos de que los requisitos sean entendidos estén incorporados en un nuevo proveedor en un nuevo producto y que nos ayude a garantizar el lanzamiento fluido de productos con nuestros clientes también permite que los proveedores interactúen en el propio sistema aumentando la eficiencia la colaboración y la comunicación en estos procesos el siguiente tema el siguiente proceso es el de solicitudes de cambio aquí como todos sabemos es muy difícil administrar las solicitudes de cambio y pueden poner el riesgo del desempeño de nuestras empresas es importante contar con métodos estandarizados para que estas solicitudes de cambio estén ligadas con la gestión de riesgos y que lleguen hasta una capacitación eficaz el que sigue es un sistema integrado un ciclo cerrado de la gestión de quejas y eventos adversos para las industrias de ciencias de la vida incorporada a las acciones correctivas y preventivas a capa que contribuye a que las situaciones se resuelvan de manera eficaz y que llegue la integración hasta el proceso de control de diseño para contribuir a mover a nuestras empresas de un modelo reactivo y costoso a una cultura de prevención con riesgos limitados implementar programas de auditoría interna efectivos que impulsen el cumplimiento y la mejora que nos ayudan a simplificar todo el proceso de auditoría para abordar auditorías de productos de procesos de sistemas o por capas además de administrar los hallazgos que surjan las no conformidades y que opuesto pueda resultar o derivar en actualizaciones a procedimientos y reentrenamientos vamos a que siguen y aquí hablamos de una gestión eficaz de desviaciones de proveedores y aquí es un sistema integrado que nos permite gestionar el proceso de proveedores de principio a fin garantizando que sólo los productos que cumplan con las necesidades acordadas sean entregados para su uso sean los que se reflejen en el plan de control sean los que se revisen en las inspecciones y de esta manera reducir de manera efectiva costos de mala calidad y recuperar gastos de problemas creados por los proveedores el que sigue es el tema relacionado a la gestión de los equipos de medición de calibración totalmente integrado con no conformidades y capa y también aquí la idea es que si hay algún equipo que se haya detectado un problema de calibración no poner en riesgo los productos o lotes que se midieron con ese equipo que llegue y que también esté integrado con la trazabilidad para detectar qué problemas fueron qué lotes fueron ayudar a reducir o eliminar riesgos por estas fallas de calibración y ha integrado todo y el último es pues este enfoque de que las empresas debemos adaptarnos y mantener estos procesos de mejora continua los proyectos de mejora continua para satisfacer las necesidades de nuestros clientes industrias que están cambiando todo el tiempo y esto debe estar integrado con lecciones aprendidas con gestión de problemas con la gestión de reuniones de agendas de las reuniones en un sistema centralizado que nos permita maximizar el retorno de nuestros proyectos muy importante en este momento como veíamos en otra de las tendencias regresando a nuestro modelo de madurez ya vimos por un lado dónde estamos cuáles son las funciones ya cada quien puede evaluar cuáles tienen implementadas cuáles de falta hemos visto diferentes procesos integrados que en base a las prioridades de cada organización se puede decidir cuáles implementar primero serían quick wins para que sean proyectos con un retorno de inversión controlado en menos de un año una implementación rápida que veíamos también en el enfoque de cómo redireccionar la calidad y de esta manera reducir el gap para llegar a la excelencia operacional y que esto nos ayude a tener visibilidad de métricas en tiempo real poder cuantificar el valor de la mejora para nuestros clientes en términos financieros y que nos ayude a aumentar la productividad simplificar las actividades para cada uno de nosotros y aumentar nuestra velocidad de respuesta y ahora nos preguntamos qué tan lejos estamos cada uno creo que ahorita ya tenemos elementos para ver cómo reducir ese gap tener elementos para poder diagnosticar cada uno donde estamos parados y podernos reorientar estratégicamente y tener una estrategia para cada uno de cómo mejorar y de cómo lograr esta cultura preventiva de integración de procesos de agilidad de las funciones ahorita vamos a hablar un poquito más de esos beneficios en nuestras organizaciones ¿Qué beneficios tenemos agilidad y rapidez para adecuarnos a las disrupciones y tendencias que afectan a nuestras industrias una gestión de cambios veloz con todos los componentes del sistema de calidad interconectados y con acceso a toda la información del sistema rápidamente agilizar la comunicación y la colaboración manteniendo a todos los miembros de la empresa conectados permitiendo una adecuada gestión de cambios un sistema integrado con un repositorio central con una sola versión de toda la información eliminando redundancia información repetida y obsoleta que todos los cambios puedan ser auditados fácilmente dentro del sistema y de esta manera hay mucho menos riesgos tanto para la operación actual como para las actividades futuras tener una visibilidad global de los procesos del sistema de gestión simplificar el cumplimiento del sistema de gestión reducir esta complejidad automatizar las actividades incrementar la satisfacción del cliente lograr indicadores de desempeño en tiempo real y lograr los resultados que buscamos aumentar la liquidez financiera reducir los costos de calidad y mejorar los márgenes vamos ya en la recta final ayúdenme a contestar esta encuesta que es básicamente para saber quienes desean estar en contacto con nosotros aquí en cuadré conmigo y tener esta oportunidad gracias adrián tú me comentas gracias beto vamos a darles oportunidad para que conteste la mayoría de nuestros usuarios les pido por favor a nuestros asistentes que nos apoyen contestando a esta última pregunta que es muy importante muy bien muchas gracias a todos los que respondieron a esta tercera pregunta adelante beto muchas gracias pasamos ahora a la sección de preguntas y respuestas tenemos afortunadamente unos minutitos las preguntas que queden sin contestar yo las enviaré por correo electrónico vamos a iniciar nos pregunta Luis ¿quién debe liderar la gestión de calidad y cuáles son las áreas que deben estar involucradas? ah ok fíjate que ya también inclusive hicimos un webinar de eso este este es un liderazgo desde la alta dirección aquí debe haber un convencimiento directivo absoluto inclusive de los dueños y de todas las áreas transmitir y pasar esto a todas las áreas y esta es la mejor manera de generar una cultura de calidad preventiva con ese análisis esa búsqueda de qué es lo que está cambiando en mi entorno qué es lo que debo de adaptar y a partir de ahí ir construyendo un plan ir asegurándonos que ese plan se implementa adecuadamente solucionando los problemas que están ocurriendo algo muy importante es que esto esté ligado a una gestión de riesgos a un a una gestión de cambios que es un enfoque de mejora continua ¿no? de todo el tiempo estar buscando que estos procesos lleguen a la excelencia operativa la siguiente pregunta es hay que diferenciar los avances que algunas organizaciones tenemos por el tamaño de las mismas como la implantación de un sistema de calidad apoya a las pequeñas y medianas empresas y cómo demostrar que no es un gasto ni una inversión sino una mejora para incrementar las ganancias totalmente de acuerdo contigo como comentábamos en las tendencias ahorita hay una enorme presión de justificar las inversiones y de cómo convencer en esto yo aquí lo que podría comentarte es que el cambio que se debe de lograr es que se entienda que no es solamente un control de calidad del producto siempre que llego yo con un cliente y hablamos de temas de calidad me pasan con el área de calidad ¿no? con el responsable de calidad inclusive es gente que dice aquí el producto de mi empresa la calidad es lo máximo pero como comentaba yo en los ejemplos que puse hay enormes áreas de oportunidad de reducir costos de optimizar procesos y este es el enfoque que ahora tiene la calidad no solamente la calidad del producto en sí sino la calidad en todo lo que hacemos la calidad en todos entonces esa es la plática que tenemos y la plática por la cual se debe de entender este concepto de análisis de riesgos de mejora continua nos pueden compartir la presentación claro que sí con mucho gusto aquí en nuestro equipo de marketing se las hará llegar a todos los participantes ¿cómo se puede alimentar la información desde las máquinas en el piso de producción hacia el sistema EQMS y eliminar el papel y el Excel? has tocado un tema muy importante que es que nuestro EQMS es compatible o con SAP con Oracle con todos los RP es decir tiene su esquema de interconectividad tiene su esquema para actualizar no solo catálogos de productos de clientes de proveedores interactuar con proveedores sino también poder registrar transacciones en los procesos de calidad artículos que están en cuarentena etc y se puede interactuar con el RP ese es un paso más de solamente tener los sistemas separados en un sistema de gestión de calidad y los podemos integrar con un RP para eliminar y estos RPs también normalmente ya el de QAD por ejemplo pues tiene toda la parte de automatización para poder leer directamente de los equipos directamente de las máquinas o podemos evaluar también integrarlo directamente es muy común integrar el EQMS con un RP o con un PLM por ejemplo el sistema de calidad de QAD incluye o se adhiere a las certificaciones globales como ISO 9001 así es así es cumple con todos los requisitos ISO 9001 y de gestión ambiental de seguridad también con el IAPF de la industria automotriz con el ISO 13485 de dispositivos médicos entre otros de nada gracias Luis por por el agradecimiento espectador anónimo muchas gracias qué prácticas ha visto en su experiencia que permita crecer la cultura de calidad especialmente en la parte operativa yo creo que ahorita dimos elementos importantes hay que entender dónde estamos parados cuál es el nivel de madurez como comentábamos de nuestros procesos operativos en cuanto a gente skills preparación estructura de la eficiencia de los procesos las herramientas que nos permiten automatizar simplificar obtener información explotar esa información y a partir de ahí creo que hay varios caminos varias maneras en base a las prioridades de cada quien de ir integrando los procesos creo que ese es el mejor camino de llegar hasta allá déjame ver bajándole aquí en qué porcentaje impacta de acuerdo con tu experiencia nos pregunta Alejandro el tener todavía procesos manuales que la gente hemos enfrentado en este tema bueno yo aquí como comentaba el tener esto manual como lo comentaba en nuestra experiencia de años y años implementando por ejemplo sistemas RP esto para proyectos esto retrasa cualquier cosa esto evidencia estos problemas de calidad como el llevar manual es muy difícil tener la última documentación que todos los departamentos manejen la última versión oficial de un proceso operativo de un instructivo de trabajo de una fórmula y este y tenerlo manual es una complejidad que bueno son noches de no dormir cada que uno se mete a eso encontrar todos los mantenimientos por ejemplo que se le echa un equipo un análisis de fallas que uno quiera hacer bueno es casi imposible en Excel entonces eso que pasa y eso aunado a que la gente siempre está ocupada al 100% al 1000% pues nunca hay tiempo para llegar a la mejora nunca hay tiempo para analizar los datos ese es uno de los temas donde impacta tremendamente el tener los procesos manuales Misael ¿cómo afecta un mal servicio a las ventas? híjole yo creo que no tenemos ni idea y de empresas que que son muy conocidas de productos que todos usamos comemos bebemos manejamos ¿qué cantidad de problemas no se resuelven? ¿qué cantidad de disgusto a veces hay en la gente y que ni siquiera se reporta y no se reporta como en el ejemplo que les puse por más que lo intenté no sirvió de nada y les podría poner otros ejemplos donde personalmente me he quejado de productos y veo en el paquete que dice ahí servicio al cliente quejas y sugerencias llamas y no pasa nada y si pierden clientes y si les afecta muchísimo en el caso de industria automotriz bueno hemos sabido de clientes que han quebrado ¿no? proveedores de bolsas de de estas de seguridad etcétera ¿cómo estamos en tiempo? siempre se me va ahora tenemos un poquito ¿cómo podemos automatizar el recurso humano en el sistema de gestión de calidad? aquí hay muchas maneras de automatizar el recurso humano pero digamos viéndolo desde el punto de vista de que uno de los temas donde es un gran reto es el de tener a la gente capacitada y que cada que surge un cambio ya sea por una solicitud de cambio por un cambio en un documento por un tema de una no conformidad de acción correctiva ¿no? por una queja de cliente que pueda llegar a generar un cambio bueno integrar esto con un en base a roles a skills que notifique que alerte que nos aseguremos de que la gente por ejemplo fue entrenada es un tema bien importante de recursos humanos y que muchas veces los recursos humanos tienen sistemas de entrenamiento capacitación pero aislados de la gestión de calidad ¿no? no se integran con esto y de ahí la dificultad de garantizar que esto esté enlazado esté integrado y también los sistemas al ir integrando los procesos con esta tecnología ayuda a que la gente esté intercomunicada a que pueda ver sus escalamientos sus aprobaciones pueda tener información de fácil acceso información actual y vigente pueda colaborar con otras personas alertas que faciliten su trabajo eficientizan al recurso humano Ignacio nos dice que organizaciones que cuentan con mucho tiempo 30 años en el ramo por ejemplo gente muy antigua en la empresa no quieren integrarse a los cambios ¿qué procede? esto no es solamente en la gestión de calidad es en cualquier proyecto de mejora ocurre esto ¿no? estén implementando un nuevo portal de ventas en el área de ventas de marketing un RP este un nuevo sistema de entregas siempre hay gente que digamos no puede vislumbrar los beneficios no puede vislumbrar las ventajas no puede entender que las cosas no pueden seguir igual que se pueden optimizar es un tema muy importante es parte de la evaluación de riesgos de cualquier proyecto y hay pues muchas acciones que se pueden tomar pero lo importante es empezar por reconocer esto creo que en este tema muchas veces no se reconoce que este es el punto de obstáculo ¿no? y no se no se implementa ni siquiera ningún esquema de mejora por eso ok bueno creo que ya llegamos al final del tiempo yo seguiré leyendo las las preguntas y respondiéndolas no me quede en este momento más que dejar aquí mis datos de contacto mi correo personal también como otra manera de estar en contacto con ustedes y de darles las gracias por su participación en este webinar espero que lo que ya hemos comentado aquí les haya resonado a muchos de ustedes y que sea un call to action que nos motive a cambiar a tomar acción en estos temas muchas gracias gracias Adrián también por todo tu apoyo muchísimas gracias Beto muchas gracias a todos los asistentes del día de hoy a este webinar con Cuba de software y clúster industrial les recordamos que van a poder tener tanto la presentación como el video de esta sesión disponible para ver cuando ustedes gusten a partir de unos momentos más entonces quedamos a la espera y nos vemos en el siguiente webinar muchísimas gracias a todos los asistentes a todos los asistentes y a todos los asistentes que van a poder en el siguiente webinar hasta la próxima Gracias.